Música Los vendedores ambulantes, todos quedamos en la nada Con las manos vacías Si tenemos un plan, pero no alcanza para un sueldo básico Una canasta alimenticia como corresponde Y nutricionalmente para el pueblo Como estamos pasando, que nos mandan a la casa Sin nada, sin las manos Vacíos Entonces nos encontramos entre la espada y la pared Además, si tenemos chicos ¿Te ponen tarro y si no te ponen de ceraíno? ¿La hermana te ponen de ceraíno? ¿Te ponen de ceraíno? Pero la del hambre también mata Y el hambre es hoy Como decía el compañero Cooper Marajer El hambre es hoy Y por lo tanto necesitamos esa respuesta inmediatamente Por eso hemos tomado esta medida Extrema, difícil Sin embargo, lo escuchamos ayer Que salió por televisión Diciendo que se está cumpliendo Con la entrega de alimentos secos No, ministro Y usted lo sabe ¡Pi, te, te, te! ¡Pi, te, te! Y tú Y tú Gracias.